Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque, amigos, la magia sí existe. Es increíble. Y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Tauro, empecemos con una nueva estación. Verano. Puede ser otra en tu país, eso no importa. La abundancia del sol es para todos o es que no sale. En todo el mundo, amigos. Os aconsejo que coloquéis girasoles en vuestro salón, en casa, donde queráis, porque sí os van a dar mucha alegría, amigos. Estoy trabajando con un ángel especial y he comprado girasoles para él. Tauro, ¿quién es esta persona? ¿Tu amor? ¿Es un paje de copas? ¿Hay desorden en su vida? ¿No supo decidirse? ¿Alguien se fue? ¿Se ha roto llorando? ¿El cinco de copas? ¿Esperas justicia? ¿Cambios? Si estoy dando muy poco. Y creedme, ¿quién no puede dar amor, amigos, en este mundo, si es lo que somos? Con mi baraja de mensajes, sabremos qué quiere decirte exactamente, Tauro, con palabras muy ciertas y adivinatorias, como es esta baraja. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué va a ocurrir, qué siente y cómo podréis manifestarlo. Quiero que recordéis que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Vamos a sacar estas iniciales, amigos. Tauro, piensa en esa persona que amas o que te gusta, que estás conociendo. Fue tu primer amor. Tauro, puede haber un mensaje oculto. Ángeles y arcángeles, ¿quién es esta persona? Tauro, y estas iniciales van a ser estas, amigos. Ángeles, A.S. O, sueño, la M, matrimonio, bendiciones, gracias, Y, yo. ¿Quién ha entrado en tus sueños, Tauro? ¿O has sido un ángel, arcángel, dándote alguna visión? ¿Yo te aviso? Las bendiciones para vosotros esta semana. Tres de bastos, la emperatriz, Libra y Tauro. Ve. Vamos a dejarlo aquí. Da gracias, Tauro, por lo que tienes y lo que podrías recibir. Yo doy gracias de antemano todo el tiempo, amigos. Tauro, quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de vuestra persona especial. Y algo más que estoy viendo. Ascendente. ¿Quiénes tenéis vuestro Ascendente en Tauro? No todos en vuestro signo solar, sino también en el Ascendente o tu persona. Vamos a descubrir qué más, Tauro, con este número. San Rafael, San Miguel, Metatrón. Ellos están aquí, amigos, creedme. Tauro. Y este número, esta semana, propósitos de vida, fechas especiales, Tauro en el amor. Ángeles, arcángeles, iluminadnos para Tauro. Y este número, amigos, va a ser este, el 2. La alta sacerdotisa, los sueños, los secretos y lo oculto, la magia, el más allá. El 2 de copas, Venus en cáncer, un matrimonio. Tú tienes en tu mente, Tauro, estar casado con alguien o casada. O ya lo has estado o lo estás ahora mismo. El 2. Bendiciones con una emperatría y un 3 de bastos. ¿Qué más sabremos? Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like. Y recordad que todos aquellos que seáis miembros del nivel magia tenéis a vuestra disposición. Con el amuleto de Zaquiel, Rafael, Miguel, canalizado. Y para este ángel, yo descubriré este nombre en miembros, girasoles ponemos, podéis hacerlo conmigo este ritual. O no, amigos, o por vuestra cuenta, lo que sí os digo que aquellos que estéis aquí ahora mismo recibís estas bendiciones. Yo no quiero que solo sean para algunos. Tauro, pon los girasoles. Y ahora vamos a empezar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Tauro. Para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Tauro. ¿Quién es esta persona y qué quiere decirnos? ¿Serán tantos los secretos con la S? Tauro. El dos de copas, amigos. ¿Os extraña? Esto era lo que yo estaba viendo, amigos, y lo que nos ha mostrado. ¿Qué creéis que te harán ver? Tus ángeles y arcángeles, caos, ¿cierto? Terribles problemas. Amigos, problemas ya tenemos en la vida todos. Algunos se pueden solucionar en un momento, otros no. ¿Qué te están mostrando, Tauro, para ti? ¿Para quién brillas? ¿Vais a hacer algo más? Cuando tenemos este sol y los girasoles, Tauro, vas a ponerte en tu muñeca, puede ser un anillo, una pulsera, un colgante, un pasador. En dorado. No tiene por qué ser de oro. Dorado. La abundancia la recibes. ¿Quién te está mirando? Con tanto gusto. Y además eres muy hermoso o hermosa para esta persona. Tú sabes que brillas, amigos. Por fotografías o cuando estás cara a cara. En el dos de copas, amigos, con esta carta, si es cierto que hay alguien que quiere casarse contigo y que te ve como un igual. Aquí hay amor, Tauro. ¿Qué más vamos a observar de esta persona, amor en espejo, es un 11-11? Las señales te están llamando. Las señales te están llamando, Tauro. Tú estás viendo algo más que lecturas. Vamos a colocar cáncer en esta primera carta, el 2. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros, guías? Iluminadnos, San Gabriel, San Rafael, San Miguel. ¿Qué le depara a Tauro? Tiempo divino. Más dorado. Mirad, amigos, yo solo llevo un colgante y esta pulsera que pueda ser dorada. Algunos llevaréis hasta anillos. El juicio final. Escorpio, Plutón, número 20. Llega una hora para vosotros dos, pero tú, Tauro, debes de estar preparado. ¿Has hecho maletas? ¿Vas a hacer un nuevo viaje? Quiero decir, comprarte una casa e irte de la que estás. ¿Has perdonado a esta persona? Podría entrar alguien nuevo o una persona a la que tú amas ya en ese 12 copas. O tener un romance increíble. Tienes que estar preparado. Y esto sí es una obligación. No podemos llegar hasta el juicio final y decir, espera, que todavía prefiero seguir durmiendo cuando Dios, San Gabriel y nuestros ángeles nos están despertando. Es por un motivo, Tauro, para que te pongas en movimiento. El juicio final. Un despertar espiritual también. Tauro despierta. ¿Qué más? Vamos a colocar escorpio. ¿San Gabriel está aquí? Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana. De mayo y próximos, caballero de copas. Hacia un juicio final. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana, San Rafael, San Miguel, iluminadnos, el loco. Ya te he dicho que te pongas en movimiento, Tauro. ¿Esto no es así? Lo que te voy a decir ahora. Tú quieres este as de copas, ¿cierto? Si no, no estarías aquí. Podrías preferir quedarte soltero o soltera o divorciada, divorciado, como tú desees, tu estado civil. Hay una persona importante, un rey de copas, un caballero y los enamorados, San Rafael. ¿Qué quiere él o los ángeles para nosotros? Amor. Porque sí, es verdad que estamos mejor con una persona. Nos complementamos. Yo, ni ninguno de nosotros que estamos aquí, sabemos hacer de todo. Ni tenemos las inmensas capacidades que tiene el mundo. Nos ayudamos unos a otros. Tú has buscado en los sueños y en lecturas y también a través de alguna alta sacerdotisa. Con esta carta de exploración en tus adentros, ¿cuál es la respuesta para seguir o para manifestar esto? Tauro, deja de tener miedo. El loco. Tenemos acuario número cero, este infinito que está tocando, gracias a un padre que formó este universo y muchos más. Tienes que dar este salto. Tener valor con el loco. Hay mucha ilusión y expectativas en esta relación. En el juicio final, tú también deberías estar despertando. Caballero de copas, acuario y pistis, alguien quiere declararte que te quiere. Puede ser desde hace mucho tiempo. Tú sí sabes quién es esta persona. Escorpio, tengo una rosa en la mano, en mi cabeza también algunas que son rosadas, de lo mucho que te quiero. Y es alguien, puede ser ya de una edad madura. Para otros, como un adolescente o que tenga este espíritu tan juvenil, veintitantos años, treinta y tantos, ¿por qué no? ¿Quieres besarme? Vamos a colocar aquí en el rey de copas, tenemos a Escorpio de nuevo, un caballero de copas, con muchas atenciones para ti. Y romántico, romántica, el loco, acuario y San Rafael. Tenemos dos arcángeles, maravillosos. Quiero verte con esta persona. Y van a hacer todo lo posible, Tauro. No solo que veas lecturas, sino que experimentes cómo son y lo que pueden hacer por ti, por vosotros dos. Enamorados, número seis, Géminis y Arcángel San Rafael, llegará este tiempo divino. ¿Creéis que todo sucede de un día para otro? Algunas cosas sí, Tauro. Y hablando mágicamente, o de cómo son los ángeles, puede ser una protección que vosotros queráis. Y ya os he dicho cómo funciona, y para miembros, me he extendido con campos mágicos. Con otros propósitos puede tardar algo más. Pero si tengo a los enamorados, amigos, estaréis con esta persona, paciencia. Otros estáis viviendo un sueño auténtico, con el dos de copas. O empezando una relación, conociendo a alguien. ¿Qué sabe decirte exactamente lo que tú quieres oír, Tauro, con ese caballero de copas? Te gusta, eres muy romántico o romántica, Tauro. Eso ya lo sabemos, te guía Venus. ¿Qué más? Nos va a querer decir esta persona qué siente por ti. Tauro. Vamos a poner aquí, Géminis. Tauro, ¿qué es lo que siente? Esta persona por vosotros, Tauro, siento escalofríos. Quiero que hagáis algo más. Seguro que, a lo mejor no os habéis fijado. Que vayáis al principio de esta lectura. No voy a darle la vuelta a la base de la baraja. Y que miréis la primera carta que yo he puesto. ¿Por qué es? Intuición. Lo descubriréis. Tauro. ¿Qué es lo que siente esta persona? ¿Y qué quiere decirnos? Fantasías. ¿Qué hay de nuevo en la base de la baraja? Un caballero de copas. Mercurio, porque llevo esas alas de Hermes. De estos dioses para poder estar más rápidamente en distintos escenarios. Estoy viajando. También psíquicamente contigo. Soñando contigo. Pronto recibirás un mensaje mío. Te amo. Ese caballero de copas es Acuario y Piscis. Estoy entrando en las aguas por ti. ¿No lo estás viendo? Hay copas. Lluvias intensas que simbolizan amor. Casa 8. Tu persona. Yo, intimo, conmigo mismo o misma, pensando en ti. Necesito experimentar contigo todas mis fantasías. Sensuales. Dedicatoria. Ese post que te extrañó en mis redes sociales lo escribí para ti. Una forma indirecta de decirte que siente algo, Tauro. Y no se atreve a decírtelo. Y, sin embargo, lo hace de tal forma que pueda ser un poema o una frase muy reflexiva. Quizá invitando a algún autor o un escritor para que esté en su Facebook o en su estado del WhatsApp. Y tú sabes que va por ti. Dedicatoria. ¿Qué más? Tauro. Nos quiere decir él o ella. Tauro. ¿Qué le depara Tauro en el amor? En esta semana. La Rueda de la Fortuna, amigos. Tenéis mucha suerte. Tauro. ¿Qué le depara Tauro en esta semana? Amigos. ¿Recordáis? Que os acabo de decir la alta sacerdotisa, amigos. Está aquí. Y la reina de copas, imaginaos. Una vidente. Una soñadora. Una intuitiva. Claricentencia podría tener esta reina de copas. Y al otro lado una alta sacerdotisa. Tauro. ¿No será que algunos estáis haciendo magia? Para que esto suceda puede ser una oración. Que tú le pidas o decretes a tu padre, Dios, que le des las gracias. Personas del más allá que se fueron. ¿Algunos de vosotros tenéis una mamá, una abuela a la que queríais mucho? Tauro. Porque yo en estas dos figuras también lo veo. Tauro. Así te ve tu persona, os he dicho. La lluvia representa amor y nacimiento. ¿Cómo se pare? Algunos habréis tenido hijos. Las aguas me envuelven. Y yo oro. Porque esto sea real para nosotros. Y tú tienes esta supercapa. De poderes mágicos, Tauro. Confía en la alta sacerdotisa. Y tu intuición, ponte a prueba. Que no estamos hablando del mundo más práctico, racional, sino del espiritual. La rueda de la fortuna, Sagitario. Número 10. La suerte está contigo. En aquellos proyectos pueden ser contratos, viajes y también conociendo a alguien. Y no todos estáis amando a una persona que sea oriunda del mismo lugar donde nacisteis. ¿Es de otro país, Tauro? La rueda de la fortuna. Vamos a volver a encontrarnos. Y parecerá casualidad. No lo es. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en esta semana de mayo y próximos tres meses? ¿Qué más? Guías espirituales. Iluminadnos para Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en esta semana de mayo? Tauro, Tauro, para ti. Tengo muchas fantasías. Contigo y sin ti. Si algunos estáis separados. Mi cabeza, ¿creéis que está hecha un lío? Estamos hablando del siete de copas, Scorpio. Tengo muchas ideas. Las estoy concentrando también. Es una persona a la que le gusta el arte y los poemas, la escritura. Puede dejar entrever a través de algunos textos que te quiere, Tauro. El siete de copas. Aquí hay amor y secretos. ¿Qué más nos quiere decir? Guías. ¿Qué le depara a Tauro en esta semana de mayo y próximos dos meses? Tres meses, amigos. Tauro, San Rafael, San Miguel, Metatrón, San Gabriel, iluminadnos. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Tenemos aquí muchas cartas. La estrella y el carro, el seis de copas. Hay un amor de hace tiempo. Tauro. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en esta semana? Tauro. De nuevo, muchas cartas. Guías espirituales, iluminadnos para Tauro. ¿Qué más nos quiere decir tu persona? Tauro. El as de bastos. Quiero forjar contigo un contrato, alianza. Tauro, tu padre te está escuchando. No estás solo allá arriba. También en cualquier roca, en cada gota de agua que se encuentra en este mundo. Y a veces no es suficiente. ¿Para que nosotros creamos? Algunos dirán. ¿Estáis rezando, orando a quién exactamente? A Dios, a mi padre. Y mi padre no me deja solo ni sola. Sé que hay injusticias en la vida, Tauro. También nos dio libre albedrío, recordadlo. No nos está exigiendo o obligando a hacerlo. Pero si has escuchado la voz de tu padre, has visto un sueño o lecturas, hay algo dentro de ti que te dice, debo de seguir este camino. Debe ser esto cierto para mí. Entonces hazlo, Tauro, y también utiliza la magia con el as de bastos, puramente intuitiva. Tenemos a Aries, Leo y Sagitario. Hay una pasión, parece una convulsión a veces, de la pasión que siente por ti. Y tú también te has despertado, queriendo que esta persona duerma contigo, románticamente o transpasionalmente. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en esta semana? De mayo y próximos, tenemos el ocho de bastos, que continúes hacia adelante, que habrá viajes, posiblemente este verano, Tauro. ¿Qué más nos quieren decir? Siete de pentáculos y eres tú. ¿Qué le depara a Tauro en esta semana de mayo? ¿Qué más nos dicen? Amigos, esto es lo que nos tienen que decir y siempre va a ser esto. ¿Quién te ha dicho que no? Tienes al lado un rey de copas. Ya ha salido antes para vosotros las dos primeras cartas. Una reina de copas haciendo un trabajo mágico secreto con una alta sacerdotisa. Algunos tenéis capacidades mágicas o trabajáis. Puede ser de tarotistas, amigos, o algún trabajo especial. Si tenéis un acuerdo con una alta sacerdotisa, amigos, ¿qué más? Siete de pentáculos, cuatro de copas. ¿Qué te dice el ocho de bastos? Que salgas, que te expongas, Tauro. Que hagas cambios físicos para ti. Y que seguro que estás trabajando mucho. Os voy a contar este secreto. También pregunte, yo al tarot, ¿sí, amigos? Y me veo como esta carta. Tauro, tú eres esta carta. Yo no tengo signos de tierra. Cuando se ve el siete de pentáculos es que hay cosecha. Y sí, estamos sacrificando mucho tiempo, esfuerzo. Puede ser que tú inviertas, Tauro, en tu propio negocio o que consigas uno mejor todavía. Estos proyectos serán saludables para ti. Toma riesgos con el siete de pentáculos. Y si algunos no estáis ilusionados con lo que estáis haciendo, el cuatro de copas también te pone por delante. Un desafío. Cambia lo que haces. ¿Qué creéis que solamente es? Hablando de amor o que tu persona te diga que no estoy preparado o que huya. Yo también veo aquí ciertos aspectos. En el siete de pentáculos a veces estamos contentos y otras veces no. Los cereces son flor. Son para vosotros, Tauro. Sigue. Ya teníamos a la reina de copas. ¿Recordáis ese dos? Te he fallado. Me he escondido. No quería una relación. No estaba preparado. ¿Cuántas cosas podemos llegar a decir? Porque tenemos miedo. Esa sería una de las razones. O que tú, Tauro, o esa persona haya tenido experiencias, no hayan ido bien y se lo esté pensando. El rey y la reina de copas. Estoy llorando por ti. Ni siquiera por mí. A mí no me importa qué traje lleve. Aunque en estos llevo demasiada agua para nosotros dos. Y tú tienes sed de mí. Y lo sabes, Tauro. Porque al otro lado está el Papa. Y eres tú. Almas y cuerpos. Número 5. Arcano Mayor. Necesitaríamos, amigos, en el caso de que tú ames tanto a alguien, ir a muchísimos planetas y encontrar más agua. Porque no me es suficiente con el agua que tengo en la Tierra. Y eso que hay bastante. Casi todo el planeta es agua. Ya tenemos una pareja para ti, Tauro. La alta sacerdotisa te ayudará. La fuerza comprende lo que eres. Leo. Número 8. Estáis viendo una carta muy hermosa. Compasiva. Estamos haciéndonos amigos de un oso, de un depredador. ¿Quién podría acercarse? Una persona sensata que piensa antes de actuar. Que puede vivir. Hay algunos amigos animales que sí están en cautiverio y podemos acercarnos a ellos y no nos harían nada. No quiero decir, amigos, que os vayáis a cualquier sitio con los osos. Imaginad. Es un simbolismo. Acaricia tu fuerza, Tauro. Controla tus instintos. Porque esta carta también tiene otros lados oscuros que no voy a contar ahora. Porque sí puede dar miedo lo que se ve. Y yo lo que quiero es que veas luz, Tauro. Hay algo secreto escondido. San Rafael. Tenemos a San Rafael y San Gabriel dándote este mensaje. Sé cariñoso, compasivo con esta persona que lo necesita. San Rafael. Cuida tu lenguaje, Tauro. San Rafael. Número 6. Estamos ante Géminis. Una carta hermosa donde hay una persona que llama a tu puerta. Tú ya lo estás haciendo, Tauro. Debes de seguir estos consejos. Para que tú, él, ella, entienda de este despertar y los sentimientos que albergáis juntos. Tauro. Tienes una pareja. Antepasados. Ya lo están. La rueda de la fortuna, la alta sacerdotisa, la reina de copas, siento con la alta sacerdotisa, madre y abuela para vosotros. Tauro. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activa la campanita, suscribíos, poned un like. Y sed, amigos, como la fuerza, que también es una carta inspiradora, preciosa. Cuando nosotros, como seres humanos, tenemos inteligencia potencial, construimos elementos o tenemos herramientas para poder fundirlas y hacer cosas que son útiles. Acaricia, amigos, y también al mundo, con la fuerza. No solamente has de ser compasivo con esta persona, sino también con los que están cerca de ti. Gracias y que así sea. Bendiciones para todos, Tauro. Feliz semana.